Ok, vamos a hacerle por ir preparando este tema en la lista de la música de Valencia. Quiere cara y se dice, vamos a ganar con esa llana. El fan de aquí, ¿tú compadre? Vamos a saludar a la gente del estado de Querétaro, compadre. Desde luego, a la gente de Toluca. Algunos morir desde luego, aquí, aquí en la sierra de Pinal de Mores. Están para Querétaro también. Ok, vamos a hablar de la música. ¡Vamos a hablar de la música! 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 Se quiere acabar mi vida, se quiere acabar mi vida Se quiere acabar mi vida, se quiere acabar mi vida